Las medidas económicas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar adelante, yo creo que no las va a llevar adelante, primero porque los datos que se han dado sobre los datos de Francia y los datos de Estados Unidos, es decir, la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda poner en marcha todas esas medidas requiere primero de que tenga claro que su gobierno es un gobierno que va a durar bastante tiempo, cosa que en fin, que no lo digo yo, lo ha dicho él mismo, no es así. Y en segundo lugar también porque ya creo que los sindicatos en este caso, que son los primeros que han exigido una serie de medidas, están pidiendo medidas que son cosméticas, es decir, lo de la ley que pidieron ayer los sindicatos, son medidas que se van pidiendo hace mucho tiempo, no son tampoco nada del otro mundo y no olvidemos que muchas de esas medidas las había tomado ya el propio señor Rajoy, que según algunos en esta mesa decían que hacía políticas socialdemócratas, si os acordáis que aquí hemos hablado a veces de eso. Yo no creo que las medidas tampoco sean de un calado muy profundo desde el punto de vista revolucionario, porque además las personas que llevan a Pedro Sánchez en la economía no son precisamente bolcheviques, más bien son más bien cerca de las ideas, digamos, socialdemócratas tirando a liberal, parte de la política que ha hecho el Partido Popular. Lo demás es un discurso para quizás de alguna forma contentar a ciertos sectores sociales que sí les gustaría hacer ese tipo de política. Pues bueno, we can...